El Ejército Mexicano, la Armada de México, Seguridad Pública Municipal y Protección Civil realizarán probablemente esta próxima semana una batida en los lotes baldíos subyacentes al área en donde fueran detectadas las dos granadas aparecidas con menos de dos semanas de diferencia en esa zona. El director de Protección Civil Municipal, Jesús Putpat, puntualizó que el acuerdo fue tomado ayer luego del descubrimiento de la otra granada de fragmentación que también habría sido descubierta por los trabajadores que realizan trabajos de desmonte en los predios cercanos a Plaza Las Américas y pretenden determinar si realmente los hallazgos de las granadas son hechos aislados o alguien o algunos tratan de deshacerse del explosivo militar. Acordamos con el Ejército y la Marina y Seguridad Pública llevar a cabo un rastreo, una batida en todas las áreas aledañas a Las Américas. Todos esos terrenos baldíos que están montados, que es donde se han encontrado. Nosotros ya lo queríamos hacer ya, pero el Ejército dice que tiene que tomar parecer, tiene que informar y pues tenemos que esperarlos. La Marina también, estamos en el mismo tenor, esperemos que sea esta semana. El encargado de la Protección Civil en el municipio, Jesús Put, advirtió que el rastreo de más artefactos explosivos se realizaría en prevención de que hubieran más granadas diseminadas en esa área y que pudieran ser llevadas a casa, pudieran jugarlas y sin querer activarlas, aunque pudiera no haber nada. No obstante, no quedó descartado del todo la presencia de más granadas en esa zona. Esperemos que no, pero una de las preocupaciones que nos ocupa en este momento es este operativo, hacer un rastreo total para estar seguros de que no existe en este momento otra granada tirada, se la intemperie, pero bárbaramente, ¿no? Corren los riesgos de que alguien que no conoce lo vaya a pisar o lo vaya a jugar o lo vaya a su casa y vaya a ocasionar algún daño mayor, ¿verdad? Si después del rastreo no encontramos nada, entonces que sí que fueron casuales, pero si no, cuando menos ya tendremos un punto de partida para saber que alguien los está tirando. La fecha exacta del rastreo será determinado por la milicia. ¡Gracias!